bienvenidos a cómics en dos minutos no sólo de cómics extranjeros vive el lector de hecho en nuestro país tenemos claros ejemplos de cómics que han adquirido un carácter internacional debido a su exquisita calidad uno de ellos es black star creada en el año 2000 por el guionista juan díaz canales y por el dibujante juanjo guarnido esta obra ha adquirido multitud de premios desde su salida por ejemplo tenemos varios premios del salón del cómic de barcelona varios premios de angule incluso un premio harvey y un premio eisner todo esto demuestra que estamos ante una obra que goza de una calidad soberbia black star nos sitúa en los estados unidos de mediados de los años 50 donde conocemos a un veterano de guerra llamado john black star este que se ha convertido en un detective privado irá resolviendo diferentes casos en los que se ve envuelto o que le son encomendados a lo largo de los cinco números que se han publicado hasta el momento y como habéis podido observar en las imágenes las personas que en él aparecen son zoom morfas de hecho los autores han sabido darle a cada una de ellas el rasgo animal que mejor se la asemeja creando así una alegoría que sorprenderá al lector en cada página black star es puro relato negro clásico sus historias son autoconclusivas aunque todas ellas tienen como hilo conductor a varios personajes que habremos ido viendo o al propio protagonista y cada una de ellas sumergirá al lector en un oscuro mundo donde los animales son en realidad el rasgo intrínseco del propio ser humano la obra consta de cinco volúmenes un lugar entre las sombras arctic nation alma roja el infierno el silencio y amarillo todas ellas se pueden encontrar de forma habitual o recopiladas dentro del volumen integral en cartón que ha publicado la editoria norma que contiene además de dos historias cortas una serie de bocetos a modo de extras